Esto es Noticias Generación News. Hemos estado analizando lo del arresto de Julian Assange, Carlos Chardon, Ray Cruz. Carlos, este tema pica y se extiende. Claro, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay? Por una serie de años, Correa empezó a llevar a Ecuador a ser, esencialmente, un enemigo de Estados Unidos como lo es a Nicaragua, como lo es Venezuela, como lo es Bolivia y como lo es a Cuba. Y entonces, entra otro presidente que se da cuenta del mismo partido, que era su vicepresidente y lo escoge Correa, inicialmente. Y entonces, entra Lenín Moreno y se da cuenta que eso es un camino equivocado. Y tiene que comenzar a rectificar, porque eso le hace daño a Ecuador. ¿Por qué? Porque los países bolivarianos, los bolivarianos no, los que se han robado a Bolívar, a socialistas, están de capa caída todos, están en quiebra. O sea, oye, y Lenín Moreno tiene que salvar a Ecuador de esa imagen y de esa relación que se había establecido con Estados Unidos, una relación que lo estaba llevando por la calle de la amargura. Y empezó, poco a poco, y esta decisión, oye, esta decisión, una decisión del presidente, por conveniencia de la Nación de Cuarta Odeana, conforme a su criterio. Claro, pero... En otras palabras, lo que está buscando es quitarse el San Benito, de ser un país bolivariano socialista, que ya él se lo había quitado, pero con esto se lava por completo. Oye, pero... Para lavarse las manos, no entrega a Cristo, pero entrega a Julián Azar. Pero, Carlos, él estaba... Lenín Moreno, ¿cuánto lleva ya ahí? ¿Casi un año? Sí, señor. ¿Casi un... Bueno, pero qué casualidad... Qué casualidad que cuando se filtra información del celular de Lenín Moreno, que lo implica en actos de corrupción, él se molesta con Wikileaks, porque entiende que Wikileaks fue quien sacó eso, y entonces decide entregar a Julián Azar. O sea, porque la nota que leímos... Oye, oye... Eso no es ninguna casualidad, eso lo sabe todo el mundo. Ok. De que es un desquilio de Lenín Moreno, vamos a decir la verdad. Claro, claro, pero entonces no pongamos como que ahora Lenín Moreno es el más santo que está tratando de wow, este... Oye, pero yo te he dicho aquí que Lenín Moreno es un santo. No, Lenín Moreno... No lo creerá tu mamá, no lo creerá tu madre. No lo creerá nadie. Dice... Dice el socialista Correa, dice Correa, que Lenín Moreno ha cometido actos de corrupción y que sabe que va a ir, que va a ser acusado por esos actos de corrupción, y que ahora, como venganza o como desquite, ha entregado a Julian Assange. Por eso es que en la conferencia de prensa, él era un hombre molesto. Le dijo malcriado, le dijo no queremos esa clase de personas aquí, le retiró la ciudadanía ecuatoriana. O sea, él estaba molesto. Cuando actuó en contra de Assange, lo hizo con molestia. Ahora... En otras palabras, le tiró hasta el agua sucia de la vapidilla. Así es, así es. Ahora, Carlos... Oye, y eso... Está en manos del presidente hacerlo. Porque... Ah, yo no te voy a decir que Assange fue el que coló eso. No, yo te voy a decir que quien coló esos datos sobre Moreno, a mí se me ocurre que tiene que haber sido Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sabían que Moreno iba a reaccionar así. Y lograron lo que quería. Lograron lo que quería. Ahora, Carlos, nosotros hemos hablado varias veces, varios años, llevamos hablando, de que la Tercera Guerra Mundial sería cibernética. De hecho, esta semana hablamos sobre eso. Si tú me preguntas a mí, yo pienso que la Tercera Guerra Mundial comenzó hoy. Y te voy a explicar por qué. Uno de los primeros videos que sacó Wikileaks cuando se fundó fue el hecho de que un helicóptero en Estados Unidos abrió fuego contra civiles iraquíes. Y Wikileaks interceptó el video del helicóptero y lo publicó. Eso fue un escándalo porque, claro, con Irak, Irak no le puede declarar una guerra a... ¿Verdad? O por lo menos con... Con posibilidades de ganar. No se la puede declarar a nadie. Pero... Esa información, si hubiese sido a Rusia o a China, hubiese declarado una guerra increíble. Y yo creo que después del arresto de Julian Assange van a venir una serie de lanzamientos de información de Wikileaks que el mundo va a temblar, Carlos. Yo creo que sería maravilloso. Maravilloso. Pero imagínate cómo fue cuando cuando Brasil se enteró que Estados Unidos lo estaba espiando. Cuando China se enteró que Estados Unidos le estaba interceptando llamadas y cuando los americanos se enteraron que Eric Hoard había tenido una operación que se llamaba Rápido y Furioso. O sea, imagínate... Oye, Ray. Ajá. Yo soy de los que creen que todas estas cosas deben salir para que nosotros nos demos cuenta de que todos los gobiernos del mundo son exactos. Pero mira, lo hizo... Igual de corrupto e igual de canalla. Claro, pero mira lo que le pasa a las personas que sacan eso. Mira lo que le pasa. No a todos. Bueno, Edward Snowden. Este, Wikileaks. ¿Parece que es uno? ¿Y cómo se llamaba? Julián Nazán. El soldado que cambió de texto. El soldado este sí que lo metieron preso porque no quiso declarar en contra de Wikileaks. O sea, todo el que destapa la corrupción, todo el que destapa lo que es el espionaje, le va mal. Pues claro que sí. Oye, Ray, esa es la naturaleza del poder. El poder no permite que nadie lo impugne. Sea tu comunista, sea tu autócrata de derecha, seas tu descentro, seas socialista, no permites que te impugnes. ¿Por qué? Porque si te impugnan el poder, ya tú no te vales nada. Y si te impugnan y tú tienes el poder, pues mira, si lo puedes mandar a matar, lo mandas a matar. Si no lo puedes mandar a matar, pues usa todas las de la ley y todos los chantajes posibles para liquidar a esa persona. Así son todos los gobiernos del mundo. Claro. Oye, inclusive el de la Iglesia Católica. Es así. Pero ahora, ¿qué va a pasar con... Carlos, ¿qué pasa cuando mucha gente en el mundo dice que Assange debe estar libre, que pare en la guerra? O sea, creo, yo pienso que esto... ¿es cuándo Estados Unidos le ha hecho caso a eso? Bueno, no le ha hecho caso, Carlos, pero los anónimos de la vida, los Edward Snowden de la vida, los Wikileaks de la vida han causado un dolor de cabeza súper grande. Imagínate... No, no, no. Y seguirán causándolos porque no van a desaparecer. Carlos, ¿y van a tumbar gobiernos? Porque hoy en día el que tiene más armas militares no es el más poderoso, sino el que más información tiene. Bendito, díselo a... díselo a Guaidó, que todavía no ha podido tumbar al otro, porque Guaidó lo que tiene son piedras con que tirarle a... a Maduro, y Maduro tiene tanques del ejército y bombarderos. Oye, las cosas en cada país son diferentes. Eso es lo que nosotros tenemos. Aquí no hay cosas completamente claras. El mundo es un mundo hecho de grises. Algunas veces más oscuro y otras veces más claro. Ok. Esa es la realidad. y con eso es que nosotros tenemos... Oye, a base de eso es que nosotros tenemos que analizar las noticias a partir de esa premisa. En otras palabras, cuando el gobierno dice tal cosa, no tengo ninguna base para dudarlo, pero vamos a ver si es verdad que lo va a hacer. Mira que cuando AMLO en México se organizó una guardia nacional y AMLO dijo que el que iba a estar a cargo de esa guardia nacional para que no criticara iba a ser un civil. ¿Sabes quién lo dirige ahora a la guardia nacional? ¿Quién? Un general de tres estrellas. Pero ¿y eso? Para que el Congreso se la aprobara, ¿cuál era? No, no, no. Esto no va a estar bajo el ejército. Es un civil. El civil tiene tres estrellas, ¿sabes? Claro, es un civil tres estrellas. Precisamente. Esa es la verdad y tú tienes una persona, tú escuchas a AMLO hablar, oye, es un caballero, qué hombre más gentil. Este hombre es incapaz de romper un plato. Eso no es verdad. Ay, mi madre. Bueno. Todo depende, todo depende como tú dices las cosas. Estados Unidos lo que tiene es un salvaje, lo que llaman un bull en el China Shop. Un toro en una tienda de losas que lo rompe todo. Pero tú lo que vienes acá es un caballero, un hombre muy gentil, un hombre caballero y como habla y lo más importante la única persona, el único mandatario en todo el mundo que su primer acto por la mañana después de decirle a tu esposa buenos días, supongo, es una conferencia de prensa desde que salió electo, incluyendo sábado y domingo. ¿Qué hombre más gentil? Sí, de 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 puertas abiertas. Sí, definitivamente. ¿Y cómo llegó a domar al presidente de Estados Unidos? ¿Se confrontó con el presidente? No, cada vez que le decían cualquier... No, 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 no. Si esto, miren, se ha logrado todo esto. Estoy de acuerdo con él, decía, sí, estoy de acuerdo con él. Oye, y no ha peleado con Trump y se ha salido con la suya y ahora mismo hay otra cabravana que ya se formó en... ¿Cómo se llama? En Honduras. En Honduras, sí. Así es. Bueno, vamos a ver, entonces, vamos a ver, mientras tanto, lo de Julián Assange es lo que ha tenido el tema más importante del día. Vamos a ver qué ocurre mañana. Todo está... Todo está... Tranquilo, todo lo demás. Carlos, ya podríamos decir que este tema ha opacado a los demócratas, a los republicanos. Veremos a ver si mañana cambia un poco el tema. Vamos a ver si cambia. Yo creo que esto ha estado maravilloso, sobre todo para nosotros en Puerto Rico, que por lo menos hemos hablado de algo que no es de... de Carmen Yulín. De los problemas. Sí, de los problemas que nosotros tenemos en el ombligo. Exacto. Se han cambiado el tema. Sí, sí, yo creo que esto está maravilloso. Así es. Bueno, vamos a ver, entonces, Carlos, que tenga excelente día. Oye, lo único malo que le pasó a los israelitas, ¿sabes? ¿Sabes lo que le pasó, verdad? Que no nos estrellamos. Oye, pero, pero, un quinto... enviaron una, una nave a la luna y bajando la nave y no aterrizó, se estrelló. Por suerte, esto fue después de las elecciones. Sí, si eso le hubiese pasado antes de las elecciones, Benjamín Netanyahu no estuviera en su quinto, en su quinto término. Pero ahora va a tener que construir el tercer templo para convencer a mucha gente allí. Pero a mí lo que más me gusta de todo esto es la reacción del Kremlin ante lo de nuestro amigo Assange. Espero que sus derechos sean respetados. ¿Y por qué? Porque no fueron los mismos rusos los que pudieron y enveneraron a un profesor disidente ruso y a la hija en Gran Bretaña. Y eso fue lo que rompió el lío completo y las investigaciones. Y ahí fue que comenzaron las investigaciones sobre el polución de los rusos en la campaña. Aquel escándalo que hubo en Gran Bretaña. Bueno, pero no se probó nada, ¿verdad? Oye, ¿cuántos derechos respetan los rusos a los disidentes? Buena pregunta eso. Imagino que entonces el que lo está viendo desde el otro punto de vista político dirá me contestará y lo diría para que me contestara esto. Me contestaría los siguientes los mismos que respetan los americanos. Porque lo que yo te estoy diciendo es poder es poder es poder y ningún país permite que se detrase detestar el poder. Así es. Así es. Bueno, ahora sí, Carlos, que tenga excelente día. Gracias por el análisis. Y un placer como siempre, trae. Claro que sí, ahí estaba Carlos Chardón, nuestro analista senior, aquí con nosotros en Noticias Generación News.